Buenas tardes, corazones, bienvenidos nuevamente al canal, venimos con una super mega compra que me acaba de traer el Mercadona, exclusivamente el Mercadona porque sigo sin coche y lo que más cerca tengo en Guagua es el Mercadona, así que fuimos ayer mi hermano y yo, compramos lo que hace falta que es la primera compra digamos del mes y hacen falta más cosas y acaba de llegar, así que vamos a enseñar primero los frescos y los coches, los helados, los guardo y seguimos, compré taquitos de cerdo adobados porque no quedaban ni tacos de pavo, ni tacos de pollo, ni chuletillas de pavo, o sea estaba peladísima, peladísima lo que es la zona de carnicería, por aquí compramos una de escarola para las ensaladas, yogur es 0% de sabores que te trae de piña, fresa, mango y coco, la verdad que hemos hecho limpia de nevera, de roperillos y demás y por eso van a ver más cositas, compré dos de queso batido porque les dije que me gusta más el yogur griego pero a cuenta sale mejor dos de estos que un baldecito del griego, un trozo de calabaza para hacer potaje, uy la puerta, un quesito light para hacerme a veces una merienda así, una tostada de los crackers con un poquito de pavo, el queso fundido que suelo comprarse mi hermano para sus bobadillos y la mamá que está enganchada a estos flanes de huevo que vienen, vienen en 9, si son 9 y están ricos, estoy cortando la bolsa porque vienen tan cerradas y como yo la puedo usar para echar basura, pues literalmente corto el asa que está atornillada, atornillada, amarrada, por aquí cogimos mortadela de pavo y mortadela con aceituna de pavo también, pechuguita de pavo, por aquí cogimos pechuga de pollo al ajillo, cogí también unas hamburguesitas de vacuno cerdo, que esto se lo suele hacer a mi hermana por las noches de la cena y solomillo de pollo al limón, yo tengo que decir que me gusta más la carne del líder pero como no lo tengo cerca pues tengo que comprar en Mercadona lo que más o menos encontré, porque digo que ayer estaba peladísima la zona de congelado, compré un calabacino también para el potaje, berro, para hacer potaje de berro, un pepino para las ensaladas, las salchichas frankfurt que compramos todas las semanas, que yo se lo he hecho, ya lo saben, le echo a veces a la perrita así cortadita, a veces mis hermanos así pasan por el sartén, ensaladas a veces un perdito, el otro de queso batido, queso fresco light que es el que compra mi hermana para ella y quesito de este rallado para las pastipixas, pues esto, no, queda otra, queda otra aquí de frescos, a ver si la puedo desamarrar sin romperla, que esta viene un poquito más flojita, sí, de frescos nos queda, minestra de verdura, para acompañar así un poco los platos, pollo que lo tengo pensado hacerlo en el horno con papitas, panaderas y cebollitas, y luego ayer compré unos churros de pescados por hacerles algo diferente, porque los pobres se me están cansando de tanta carne y de tanta cosa así, o sea, de hacer los mismos platos se están cansando, entonces vi más o menos que dentro de lo malo no es lo peor, pero bueno, para ellos está bastante bien, yo me haré algún pescadito a la plancha y ya está, voy a guardar los frescos chiquillos y continuamos ahora. Vale, corazones, guardad a las compras del fresco, podemos salir un poquito más relajados, más tranquilos. Por aquí huevos, 12 huevitos, que mi vecino me dijo también que me iba a dar un cartón de su gallina, así que compré el pequeño. Por aquí compré un tomate triturado, hoy tenemos macarrones y ya gasté una de las latas de carne y un tomate triturado, así que hice bien comprando otro, pero creo que se me ha quedado el corte y tendré que volver a hacerme algunas capaditas. Coca-Cola cero, creo que compramos dos, una se la compré para mi hermano y otra la compré yo para mi madre, mi hermana, y a veces yo un vasito también, no voy a decir que no. Por aquí, pan bizcochado de este clásico, de fajitas, cogí dos en vez de las grandes, cogí dos de las pequeñas, para hacernos las fajipizzas, en vez de dos grandes, pues voy a hacer tres pequeñitas con menos ingredientes. Un paquete de pipas, de estas de gigante de sal, mi madre y yo nos hemos enviciado. A veces nos cogemos un puñito cada una, dejamos el paquete en la cocina y cuando nos comemos ese, se acabó. Por aquí, un vino blanco para la comida, que el otro día fue a utilizarlo y ya no quedaba, mi hermana lo había gastado y no me dijo nada, así que aproveché y lo apunté, yo voy apuntando aquí, miren, aquí tengo mi lista, a ver, espagueti. Pues aquí voy apuntando lo que veo que se va gastando para cuando vaya a la próxima compra. Y pues fui a hacer de comer y no tenía vino blanco, digo, pues lo apunto. Panecillos para hacerse los bocadillos, sobre todo mi hermano es el que más utiliza ese pan. Tres kilos de papas. Estuve allí mirando la bolsa de los ocho kilos, no, mentira, de los cinco kilos, ocho euros y pico y la de tres. Y sinceramente creo que son como tres, cuatro papas de diferencia, así que me traje ese pequeño porque todavía me quedan algunas aquí. Luego compré también Muesli de este Crunchy 0% super porque a veces me gusta echarse un poquito al yogur y me encanta, me encanta, la verdad, ese crujientito cuando vas mordiendo, súper rico. Lo mismo que el vino blanco, necesitaba tomillo, así que lo apunté y ya lo cogimos. Este es para mami que estaba en antojo de un poquito de gofio escaldado, no de escaldón de gofio, de gofio escaldado. El escaldón de gofio se hace con el caldo del potaje y el gofio y demás. El gofio escaldado es leche con gofio removido así en el fuego y luego le echas un poquito de azúcar por arriba y a ella le encanta. Pues como no quedaba, paquetito de gofio para la señora madre. Luego por aquí uno de arroz largo, que tampoco tenía. Es mejor el integral, yo lo sé, pero a ellas no les gusta. Entonces, como yo también me tengo que adaptar un poco a ellos, pues compré el largo y no compré el integral. Una bolsa menos, sacarina por aquí, sacarina líquida, que la verdad vale ochenta y pico céntimos. Y esta, que es más grande, miren, en verdad no compensa tanto. Esta cuesta dos euros y pico en el Lidl y esta cuesta ochenta y cinco céntimos en Mercadona. Casi, casi prefiero comprar dos de estas que una de las grandes. Así que ya sé que lo volveré a comprar en Mercadona. Subimos otra bolsa por aquí. Por aquí cogí una de garbanzas a la riojana porque a mi madre a veces me le gusta lo que yo hago de comer. Y esto, la verdad, nos saca de un apuro. O venimos del médico y no hay nada hecho, pues le saco una latita de esto para ella y luego ya los demás que se afectan. Y le cogí esa de garbanzas a la riojana y lentejas a la jardinera. Que la verdad, estas están muy, muy, muy bien también. Son bastante sanas porque no tienen chorizo ni nada de eso. Solo verduras y están bastante bien. Tomates para las ensaladas. Aceitunas sin huesos para las pajipixas y para las ensaladas porque se las están echando las ensaladas también. De piña solo compré una esta semana porque queda allí dos latitas todavía. Así que con esas vamos tirando. Esta es antoja de la mami. Una latita de esta que a ella le gusta que se la pasa así por el sartén. Vira y vuelta, como dice ella, y se hace un bocadillo de mortadela de lata de toda la vida. Es lo que le decimos nosotros. Una de carne molida, que es lo que le eché yo a los macarrones. Una de lentejas para el potaje. De fruta cogí esta semana. Nectarina, nectarina y melocotones. Porque tampoco es que haya mucha variedad de fruta. Mi vecina nos dio plátano, que ya se gastaron, pero bueno. Y ahí habían peras y habían manzanas, así que con eso que vayan tirando. Porque si no, se comen lo bueno y van dejándome ahí las manzanas, las peras y no se los comen. Y por último, una lata de esta bolsa. Lo último, la lata de atún grande de atún en aceite de girasol, que es la que yo utilizo. Subimos otra bolsita por aquí. La otra de fajitas. Galletas de avena para la señora Meridunia. O sea, para los que no la conozco, que es mi hermana. Luego cogí, esto lo uso yo como Nescafé, pero no es Nescafé, son cereales con achicoria. Pero a mí me deja el saborcito ese que me gusta. Como yo no soy muy cafetera, esto es más barato y a mí me gusta como el saborcito que se queda. Sumo de melocotón con azúcar para las ocasiones en las que la mami tiene el azúcar un poco baja. Le doy un sumito de esto y le sube rapidísimo. Cogí tres latitas de paté de adultos de ternera y de verduras para la perrilla. Déjalo por aquí. Y pan de molde integral de este de familiar. Se me está quedando chica la cocina. Cogí una bolsita de cuadradito de estas de chocolate negro porque las bolitas que yo utilizaba de chocolate negro para los postres se han disparado. Así que cojo esto, rayo una de las tabletitas y se lo echo y ya está. Palitos para la gordita de la casa. Y luego cogí esto porque la verdad le estoy haciendo una infusión a mi madre que es esta de aquí. Estas infusiones que las teníamos aquí hace bastante tiempo que se llaman Respir que lleva tomillo, eucalipto, romero y menta. Pues esta ya no la está trayendo el mercado o no, o sea, son buenísimas para cuando tienes gripes y demás. Es buenísima y ya no las están trayendo. Así que le compré menta poleo y yo tengo aquí infusión de tomillo, pues se la voy a mezclar en la infusión. Así que ella me dijo que sí, que le gustaba la menta poleo. Pues oye, si a ella le gusta, a mí también. Y última bolsa por aquí. Sí, última bolsa. Bueno, por aquí papel higiénico de este 12 rollos compactos. Y también cogí esta semana 4 garrafas de agua de 8 litros porque estamos bebiendo muchísima agua. No traje de las pequeñas porque no había, no habían botellas. Lo que haré es rellenar la de mi madre o si no, bajaré y cuando baje a comprar las 4 cosas así que vaya faltando, le cojo yo las botellitas pequeñas. Y 3 cajas de leche desnatadas. Luego por aquí cogí detergente líquido para la lavadora de este frescor azul, que es el que más me gusta, el olorcito. 3 paquetitos de toallitas de estas de bebés, que aquí las utilizamos bastante. Una de estas, para quitar el maquillaje, de camomila. Una de bolsas de basura pequeña para el baño. Salva Sleep Maxi. Una de bolsas normales. No, mentira, mentira. Normales nos quedaba. Estas son las grandes, los sacos grandes que yo lo utilizo para la asocia. Pero yo compro el verde, pero están carísimos también. Digo, mira, al final la única diferencia que hay es que no tiene el asa. Así que este tenía las mismas bolsas y valía más barato. Por aquí, suavizante floral. Y por último, un champú anti caspa para mi hermana. Que la verdad huele súper rico. Es dos en uno. Champú. Ay, qué horrible. La verdad huele súper rico. Champú y acondicionador dos en uno. Clásico, vitamina, todo tipo de cabello. Bueno, ella me dijo traerme un champú anti caspa y le traje este. Pues, corazones, esta es la compra semanal. Como pueden comprar es bastante grande. Verdad que más o menos me gasté lo mismo que toda la semana. Si le restamos los 7 euros y pico que cuesta el traerte la domicilio, pues se quedaría más o menos como comprar el Lidl y Mercadona. Y la verdad creo que ha cundido bastante la compra semanal. Corazones, ¿qué les digo yo? Que muchas gracias por verme. Que muchas gracias por estar ahí con esos comentarios tan bonitos que siempre me dejan. Que espero que te guste el video. Y no sé si te he dado alguna idea. Que, por cierto, el otro día la última compra les dije, viendo esto, que compré los Tampax regular, que me había equivocado porque la caja era más grande. No. Cambiaron el formato y ahora las cajas son todas pequeñas y yo no sé. Cada vez lo están haciendo más caros, pero más pequeños y con menos cantidad. Y de verdad, ya nos intentan engañar por todos lados. Y al final, ¿qué pasa? Que nos vamos a terminar cansando. Es que al final tenemos que hacer la compra. Por mucho que nos cansemos, al final, vaya donde vaya, te vas a gastar dinerales y dinerales y dinerales. Y tengo entendido que ahora en octubre van a subir el porcentaje del IVA. Bueno, aquí es el IJIC, pero que también nos afecta, digamos, igual. Va a subir X producto. El porcentaje, yo no sé dónde vamos a terminar. O sea, vamos a terminar por comer, por poner una cabrita y comer lechigocio, como se hace antiguamente aquí en nuestros abuelos. Por eso es que me despido aquí, que voy a ñami ñami porque literalmente son las 2 menos 20. Y la compra vino justo cuando estaba terminándose el almuerzo. Me lo voy a comer frío al final. Voy a guardar la compra y nos vemos en un próximo video. Un besito enorme y nos vemos. Un besito enorme y nos vemos.